Mañana va a ser un día muy memorable para los familiares, porque es un 15 de noviembre, como recordarán, un 15 de noviembre del 2017 se hundió el ARA San Juan y bueno, los familiares desde ese momento hasta ahora que se van a cumplir los cinco años, seguimos padeciendo este dolor porque no tenemos justicia. Por lo menos para mí todos los 15 de noviembre es volver a revivir todo lo que pase allá, estando un año alejada de mi casa, encadenada en Plaza de Mayo, junto con los demás padres y familiares. Es un momento de dolor, nosotros constantemente estamos pensando en nuestro ser querido porque es lo que nos falta. Nosotros tenemos una invitación ya programada y nos hemos comprometido como familiares a la imposición del nombre de ARA San Juan a una escuela en Aguas Calientes, la 453. Ahí van a llegar también los familiares salteños, de los siete submarinistas salteños y vamos a tener un encuentro entre familiares. Y esperamos estar de acuerdo a este homenaje. Estamos muy esperanzados, a nosotros nos importan mucho las escuelas porque es ahí donde los niños son los que van a llevar en la memoria el recuerdo y nunca van a dejar que se pierda y se olvide lo que ha ocurrido con el ARA San Juan y los 44 submarinistas. ¡Gracias!